Hola, ¿qué tal? Furiosos y furiosas del marketing. Soy Romu Alfons y el vídeo de hoy es muy bestia y lo tienes que ver porque tienes que hacer cambios en tu canal de YouTube. De hecho, el vídeo de hoy es tan bestia que os digo que a consecuencia de lo que os voy a explicar muchos canales de YouTube van a desaparecer. Y tienes que hacer algo tú también para que tu canal no desaparezca. ¿Y de qué estás hablando, Romu? Estoy hablando de... ¡Made for Kids! Con callo ahí incluido. ¡Made for Kids! Mirad, YouTube ha publicado este vídeo que os lo voy a dejar enlazado en la descripción del vídeo y en el comentario seotado en el que nos explican que debido a esta nueva ley llamada COPPA que no vamos a entrar en profundidad en ella porque tampoco soy abogado pero que está pensada para proteger a los niños de que no vean contenido que no es bueno para ellos YouTube ha tenido que tomar medidas legales. Made for Kids es la forma que tiene YouTube de decir que a partir de ahora los youtubers, los creadores de contenido, tenemos que decirle a YouTube si nuestro vídeo es para niños o no. Esta es como la visión global. Pero aquí hay muchas consecuencias. Lo primero es que tenemos que hacerlo para todos los vídeos que tenemos ya publicados. ¿Cómo se hace esto? Vamos a hacerlo. Yo lo tengo que hacer. Así que lo hago, os lo enseño y lo hacéis también vosotros. Tenemos que ir al panel de control, tenemos que ir a configuración, aquí tenemos que ir a canal, debemos ir a configuración avanzada y aquí tenemos que marcar una de las tres opciones. Uno, sí, marcar este canal como creado para niños. Dos, no marcar este canal como no creado para niños. Y la tercera, no lo sé, depende del vídeo. Cuando marquéis esto, automáticamente se os marcan todos los vídeos que tenéis ya publicados. En mi caso, jeje, qué bien, voy a decir que no, es para adultos. Cuando marcáis esto así ya por defecto, a partir de ahora todos los vídeos que vayáis a subir, por ejemplo en mi canal, van a estar marcados como son para adultos. Pero si queremos cambiar por vídeo, lo que tenemos que hacer es nos vamos a vídeos, seleccionamos los vídeos que queramos, clic, clic, le damos a editar, hacemos clic en audiencia y veis, ya nos aparece esto. Si es contenido creado para niños o no, no es contenido creado para niños. Y ya está, no hay más. Esto lo tenéis que hacer, sí o sí. Tenéis que o bien marcar vuestro canal entero o vídeo a vídeo. Cuando lo subáis o aquí en el YouTube Creative Studio, la versión beta, la nueva, en el anterior ya no podéis. Está claro que la anterior la van a dejar morir ya, así que tenéis que acostumbraros a la nueva. Volvamos al vídeo porque aquí empieza la amiga, ¿vale? Yo le voy a dar a play y vamos a ver qué nos cuenta esta buena mujer. Ok, esto es muy importante. ¿Cómo sabes tú si tu canal es para niños? Estoy convencido de que ya lo sabes. Ya sabes si estás creando contenido para niños o no. Lo tienes en tu Analytics. Pero igualmente ellos te dejan claro que depende de la temática del vídeo. Si los niños son la audiencia a la que estás targeteando, si incluye niños como actores. Esto ya tenía ganas de que pasara alguna vez, joder. Si la gente que sale en los vídeos, si la gente, si los youtubers, los que están delante de la cámara, los que están hablando, si los actores son niños. Esto se te aplica, ¿vale? Si tiene personajes, celebridades o juguetes que están pensados para los niños. Toy Story, exploradora, Spiderman y todo esto. Si utiliza lenguaje que está pensado para que lo entiendan los niños. Vamos a abrir aquí un kin de sorpresa a ver qué pasa, ¿eh? O vamos a abrir este sobre o vamos a ver las cartas estas. Pues también. Si incluye actividades pensadas para los niños. Por ejemplo, hacer cosas con plastelina y tal. Aunque aquí en las MR muchas veces cortan cosas de plastelina y es bastante para adultos. Pero bueno, ya me entendéis, ¿no? Cosas pensadas para niños. Y si incluye canciones, historias o poemas. Todos los canales que se dedican a hacer canciones, esos canales que tienen tantísimas visualizaciones, que hacen canciones para los niños, para que se duerman, para que se relajen, para que los papis dejen a los niños ahí delante de la cámara horas y horas, día sí, día también, con la misma canción ahí en la cabeza. ¿Por qué? Por eso tienen tantas visualizaciones. Así de claro, pues esta gente, estos canales, estos creadores de contenido, también tienen que marcar sus vídeos como contenido para niños. ¡Made for kids! Sigamos. ¡Quieto! Que esto es muy importante. Acaba de decir que queremos ayudarte a que tú sigas la ley. Como os he dicho antes, YouTube ya sabe cuál es tu audiencia. Lo tiene clarísimo. Si lo único que tenemos que hacer es ir a estadísticas del canal, y aquí lo tenéis. Por ejemplo, mi audiencia mayoritaria está entre los 18 y 34 años. YouTube lo sabe. Pero ¿qué está diciendo aquí? Que eres tú el responsable de marcar esto y que no te vamos a dar ningún tipo de ayuda legal. Que tienes que hablar con tu abogado. Esto se llama descarga de responsabilidad. Lo que está pasando aquí es que YouTube se está sacando la responsabilidad legal de que esto se realice o no. Es tuya. Es tuya. Por eso te dice que lo hagas manualmente. Es una forma de confirmar que tú estás diciendo que tu contenido es para niños o no. Eres tú el responsable de cualquier cosa derivada legal que pueda acontecer a partir de ahí. Denuncias o lo que sea. ¿Te ha quedado claro? Esto va en serio. Si tu contenido es para niños, márcalo para niños. Y diréis, claro, si mi contenido es para niños, lo marco para niños. ¿Qué problema hay? El problema viene ahora. Mira. Se cargan las historias, se cargan la comunidad, se cargan la campanita de notificación y se cargan que pongan los vídeos para ver después. Se los cargan. Most importantly, those videos won't show personalized ads. ¡Boom! ¿Qué te parece? El contenido hecho para los niños no mostrará anuncios personalizados. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que no se van a mostrar anuncios personalizados. La monetización. ¡Adiós muy buenas! ¡Hostia! ¿Pero veis lo bestia que es esto? Todos los canales... Es una porción muy grande de YouTube, ¿eh? Todos los canales que se dedican a hacer contenido para niños se van a quedar así en los ingresos de YouTube. Todo ese negocio que está montado en base a, no diré explotación, pero sí exposición de niños hablando de su vida. Cuando estos niños realmente, ni los padres, saben las consecuencias psicológicas y lo tóxico que es YouTube para la mente de un adulto, imagínate, para un niño, se acabó. ¡Se finí! ¡Y me alegro! ¡Y me alegro! Debería haberse hecho mucho antes, la verdad. Ya sé que esto va a ser muy impopular y que va a recibir críticas, pero me da igual. Esto está bien. Ahora quiero responder algunas preguntas que me habéis hecho, como por ejemplo, Romu, YouTube se ha cargado el gaming. O sea, ya está, ya no podemos hacer todo lo que es videojuegos, todo lo que... Porque lo ven los niños también. Vamos a ver, ¿los videojuegos son para niños? ¿Están pensados para niños? ¿Qué edad tienes tú? Y dime si juegas a videojuegos. Los videojuegos no son exclusivamente para niños, hace ya mucho tiempo que dejó de ser así. Si tú estás haciendo, yo qué sé, gameplays de Fortnite y tu lenguaje es adulto y tu forma de comportarse es adulta, ahí en tu Analytics sale que la gente que te sigue está entre los 15 y 25 años, es evidente, tu público no son niños. Pero si utilizas, por ejemplo, que se hacen mucho videojuegos de Dora la Exploradora o de Spiderman o de Lego o superhéroes o lo que sea, para atraer a una audiencia de niños que ven tus videos, en ese caso, tu contenido de videojuegos sí que está pensado para niños. Pero el otro no, no se acaba aquí el gaming, ni mucho menos. Lo único que se acaba es todo lo que está pensado únicamente para niños, para que el niño esté enganchado a la pantalla. ¿Por qué he dicho que esto es lo mejor que nos ha pasado a los creadores de contenido en mucho tiempo? Bueno, sencillamente porque los creadores de contenido que estamos haciendo, contenido para adultos, vamos a ganar más dinero. Eso está bien. Es decir, la cantidad de anunciantes en YouTube no cambia, es la misma. Pero hasta ahora, una gran parte del tráfico de YouTube, es decir, de donde se mostraba en parte de estos anuncios, se mostraba en contenido para niños, que a partir de ahora, caput, ya no se mostrará. Lo que significa que con el mismo número de anunciantes y de dinero en anuncios, esto se va a repartir en menos gente, nosotros, la gente que crea contenidos de divulgación, científicos, de entretenimiento, de enseñanza, cualquier creador de contenido que esté dirigido a un público adulto y no esté pensado para que un niño se pase horas y horas delante de una pantalla, vamos a tener más anunciantes, más anuncios targeteados, que son los que se pagan bien. Esto es lo que os he dicho antes. Como marquéis de forma incorrecta vuestros vídeos como contenido para adultos, pero realmente sea contenido para niños y ahí se muestren anuncios o lo que sea, vais a tener problemas legales. Tú, problemas legales tú, yo no, YouTube no, tú, ¿vale? Pero además está diciendo, y ojo, que si nosotros detectamos, que es así de fácil, es que ya lo saben, detectamos que estás abusando, es decir, que tienes un canal pensado para niños, pero estás diciendo que es para adultos, para que salgan anuncios y ganes dinero, te borramos el canal. Además, esto coincide justamente con un cambio en la política de términos de uso de YouTube que van a hacer dentro de nada, en el cual dicen, te podemos echar de YouTube porque me da la gana. Si no era económicamente viable, creo que decían. O sea, que ya está, lo tienen todo preparado para echarte si hace falta, ¿vale? Así que estáis jodidos. Bueno, espero que os haya sido de utilidad este vídeo. Vais rápidamente a marcar vuestro canal como adulto o como para niños. Y a partir de ahora toca hacer contenido para adultos. Es la hostia esto, ¿eh? Es cojonudo porque hay que ser family friendly, pero no hacerlo para niños. Ya cada vez estamos ahí más acotados, ¿eh? Es lo que hay. Esto es YouTube y estas son las leyes y algunas tienen sentido. Y esta lo tiene. Y ahora quiero haceros un spoiler del siguiente vídeo. Como hacen las series de anime, que te joden ahí un poco lo que va a pasar en el siguiente capítulo, lo voy a hacer. En el siguiente vídeo os voy a enseñar, como siempre, con datos, con analíticas, con capturas, los ingresos que generó un vídeo que tiene 72 millones de visualizaciones. Vais a ver lo que nunca antes nadie ha enseñado en YouTube. Ya os digo yo que vais a flipar con estos datos y vais a aprender muchísimo. Así que ya sabes lo que tienes que hacer. Vale, suscríbete a este canal, dale a la campanita, deja un comentario. Todo esto lo puedes hacer porque este es un canal para adultos. Not made for kids. Nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Y suscríbete. Venga, vas a flipar con el siguiente vídeo. Chao.